En Huibungo nace un niño de fuego Javi Gael con el alma de un ensueño Con un ritmo en el corazón Su espíritu como la selva es creación Xiomara Madeleine de Juan Hui Con su sonrisa pinta el cielo de rubí En su risa las estrellas bailan Su voz como un río con calma nos abraza Javi Xiomara dos hijos de la tierra Con raíces fuertes que nada quiebra La selva en su sangre, el verde en su ser Son poesía viva, su amor no puede perecer Javi con coraje de guerrero Xiomara la luz de un sendero Juntos caminan por la jungla de la vida Con sus nombres en el alma son pura magia No hay límite para sus sueños Cielo infinito en ellos todo es dueño Con pasos firmes el mundo conquistarán Con sus nombres en la historia brillarán Javi corre libre, sin fronteras Xiomara baila con las estrellas Juntos construirán su camino Con valentía nada los detendrá sin destino Sus nombres resuenan en la selva Como un eco de amor que nunca se entrega Javi Xiomara Con el poder de la mente Crean su mundo en un presente creciente Los ríos de Juanju y Huicungo los llaman Sus aguas les cantan Nunca se alejan Con cada ola sus nombres danzan En la tierra fértil Sus sueños avanzan En la tierra fértil Sus sueños avanzan En la tierra fértil Sus sueños avanzan Javi fuerza en cada paso Xiomara Gracia en cada lazo Sus vidas son un poema sin final Juntos crearán su destino especial El sol brilla más fuerte con su presencia La luna les guía con su esencia Javi y Xiomara Un dúo sin igual Sus almas se funden en un sueño astral Que la selva los cuide y los proteja Que sus corazones siempre reflejen El amor de sus padres en su andar Juntos en la vida siempre van a triunfar Javi y Xiomara En sus nombres hay magia Su camino está lleno de coraje y gracia Con amor construirán su futuro Son los héroes de un nuevo mundo Seguro Son los héroes de un nuevo mundo